Don Omar preso y se burla de Rafi Pina y Pina se retira Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta al video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Scarlett Paulino, Elba Molina, el Junior U2, el TRRD y para Raylin Y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente ustedes saben que hace varias semanas se ha iniciado una gran tiradera, una controversia Entre Don Omar, Daddy Yankee, Rafi Pina Y todo por aquella famosa entrevista y controversial entrevista de Don Omar con el chombo Donde este tiró pa'lante a Daddy Yankee y a Rafi Pina Donde este revivió muchas cosas del pasado de aquella gran rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar Que en ese momento hacen ya más de 7 años se realizaron unos conciertos Don Omar vs Daddy Yankee en Tarima Esto a pesar de que no eran amigo y que nunca han sido amigo Pues por el negocio accedieron a esos conciertos Y Don Omar en esa famosa entrevista con el chombo Reveló datos de muchos inconvenientes que sucedieron en ese concierto Pero mi gente del lado de Daddy Yankee y Rafi Pina no se quedó callado Y este lanzó un video donde desmiente prácticamente todo lo que dijo Don Omar en esa entrevista Y luego de ahí mi gente la controversia y la tiradera en las redes sociales entre Don Omar y Rafi Pina Se ha elevado a un nivel que se han ido demasiado a lo personal Pero Daddy Yankee en medio de todo esto y en medio de que se encuentra en una gira En su última gira antes de su retiro No ha dicho nada, no ha opinado nada de esto Pero Rafi Pina se la ha cogido para él Y todo lo que dijo Don Omar en esa entrevista Este se lo ha dementido en un video Que ha traído muchas controversias en las redes sociales Porque la gente se pregunta, los seguidores de Don Omar se preguntan ¿Por qué Rafi Pina si se encuentra en prisión puede grabar video? ¿Puede tener esa libertad? Y es que mi gente eso no es así Ese famoso video que lanzó Rafi Pina desde la prisión Es un video que Rafi Pina tenía grabado antes de caer en prisión Y dicho video fue grabado en una prisión Porque aparentemente Rafi Pina ya sabía que iba a caer en esa situación Y ya tenía todo esto planeado Y aparentemente sopechaba que Don Omar iba a hablar de todo esto Y este mi gente grabó todo mucho antes de esa entrevista de Don Omar con el chombo Pero para que entiendan todo esto Rafi Pina no grabó ese video en la actualidad en la prisión Sino que lo hizo antes de caer Pero ahora todo esto se ha salido de control Porque Don Omar no se ha quedado callado en ningún momento Y este le ha enviado varios mensajes En unos de ellos burlándose de su situación en la prisión Veamos Mensaje de Don Omar para Rafi Pina La vida es nada si la libertad se pierde El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar Tú no estás ready Tú lo que estás es preso Y amenazarte desde allí Al que estar volviéndose loco Y esos tres últimos mensajes de Don Omar para Rafi Pina Fueron los que más le dolieron Y este reacciona dolido Y le responde recordándole que él también cayó en una situación similar Y él fue quien lo ayudó Y ahora Don Omar se burla de él Veamos Mensaje de Rafi Pina para Don Omar Búrlate de los presos A diferencia tuya yo no me burlé de ti Aquel 17 de septiembre del 2014 Que hasta te fié dinero Pero qué bueno que la gente vea quién en realidad tú eres Actualmente yo estoy más libre que tú Y ustedes se preguntarán Qué pasó ese 17 de septiembre del 2014 Que Rafi Pina menciona en esa publicación Y es que mi gente Ese 17 de septiembre Don Omar cayó en prisión Fue detenido Nada más y nada menos Que por violencia de género Donde dice Acusado de seis delitos El puertorriqueño Ha abandonado la comisaría Tras pagar una parte de la fianza De más de 465 mil euros Bueno mi gente Rafi Pina le recuerda a Don Omar Que este lo ayudó Cuando cayó en esa situación Y le prestó dinero Porque este tuvo que pagar Casi medio millón de euros Para salir en libertad En ese momento Y este dice Ahora tú te burla de los presos Pero cuando caíste Nadie se burló de ti En cambio te ayudé Bueno mi gente Y al igual que Don Omar Sabe muchas cosas Y secreto De Rafi Pina También Rafi Pina Sabe muchas cosas De Don Omar Porque esto Mi gente Iniciaron junto En esto De la música Ya que Rafi Pina Era el manejador De Don Omar En ese momento Donde inició todo En Puerto Rico Esa gran tiradera Entre Daddy Yankee Y Don Omar Que en ese momento Rafi Pina Era team Don Omar Era el manager De Don Omar Y esa gira Don Omar Versus Daddy Yankee Era un plan Para colocar A Don Omar Por encima Para colocar A Don Omar Como el rey Del reggaetón Y Rafi Pina Estaba planeando En ese momento Acabar con Daddy Yankee Y luego de todo eso Rafi Pina Terminó siendo El manager Y mejor amigo De Daddy Yankee Pero la relación De trabajo Y de amistad De Don Omar Y Rafi Pina Se terminó Todo por esos Conciertos Donde Don Omar Percibía Creía Que Rafi Pina Estaba más Del lado De Daddy Yankee Que de su lado Y por eso Mi gente Ha surgido Toda esta desunión Ya que Rafi Pina Se fue Para el lado De Daddy Yankee Luego de todo esto Y ahora En medio de toda esta Controversia Rafi Pina Anuncia su retiro De este chisme De esta controversia En las redes sociales Con Don Omar Dice Rafi Pina Ya no vol A comentar más De la situación Que siga su circo Y que pegue Una canción Ahí está mi gente El último mensaje De Rafi Pina Para Don Omar Este dice Que se retira De toda esta Controversia En las redes sociales Que lleva casi Tres semanas Todo el mundo Hablando de esto Don Omar Respondiéndole Mandándole fuego Rafi Pina También respondiendo Pero Rafi Pina Luego de ese mensaje Donde Don Omar Supuestamente Se burla de él Por estar preso Pues este Anuncia Que se retira De todo esto Y le dice A Don Omar Que deje los chismes Y pegue una canción Ya que este Está sonando No por música Sino por la controversia Así que deje Su propia opinión Sobre todo esto En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta El video Sígame en Instagram Arroba Felidomiguetv Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!